Esta va para mi amiga Rosa, que desde cuándo me está diciendo cántamela. Usted no puede ser nadie, ni de bronca. Usted no hay nadie que cumple, un trinco. Usted no sabe ni besar, como yo beso. Por Dios no trate de inventar el interés no. Usted no puede ser un niño de la piel, ni de bronca. Usted no está pensando en la vida, ni de bronca. Usted no está en soledad, con por su entidad. Usted no está en su puerta, que desde cuándo me está diciendo cántamela. Usted no está en soledad, con por su entidad. Usted no está en soledad, accidente. Usted no llega a mi abecadero, punto y coma. Usted no es bien, cuando se le hable a matar. Usted no es bien, cuando se le hable a matar. Usted no es tan enamorado, ni dejo a mí. Usted no llega a mi abecadero, punto y coma. Usted no llega a mi abecadero, punto y coma. Usted no es tan enamorado, ni dejo a mí. Usted no llega a mi abecadero, punto y coma. Usted no es bien, cuando se le hable a matar. Usted no es bien, cuando se le hable a matar. Usted no es tan enamorado, ni dejo a mí. Usted no llega a mi abecadero, punto y coma. Usted no llega a mi abecadero, ni dejo a matar. Gracias.